Hola a todos, ya veis que aquí esta vez hemos subido un pequeño vídeo muy corto diréis que pasa aquí, que ha pasado algo raro, pues sí que este lunes no vamos a subir vídeo porque nuestra dragona se nos ha estropeado mucho está escacharrada, bastante pocha, ¿verdad que sí? y no puedo estar una hora o lo que sea grabando porque me muero sí, bueno no es nada en principio grave, esperemos ¿no? pero vamos, está mal lista yo tengo mis dudas bueno, pues eso, yo podría salir aquí pero luego ya no puede editarlo y demás entonces bueno, pues esta semana lunes, por lo menos el lunes no habrá vídeo y si va mejorando a lo largo de la semana, pues ya subiremos alguna cosilla ¿no? pero bueno, pues eso, problemillas de salud si no tuviera que estacar 5 minutos yendo al bate, sí podía grabar, pero así no puedo digamos que son problemas de tuberías gravecillos pero bueno, esperemos que te pongas bien pronto ¿no? con que se me quite la febre me contento bueno, no comáis cosas raras en sitios chungos no no lo hagáis si os ofrecen tapitas de ensaladilla en los bares, no os los comáis se lo aconsejas tú profundamente ¿no? si, no comáis tapitas de ensaladilla en bares, por muy limpio que parezca el bar no lo hagáis ¿eh? luego tiene que venir el chicote a pasar la valleta y a pegar unos gritos pero bueno, pues nada, que ya digo, si va mejorando la cosa a lo largo de la semana subiremos algo cualquier cosilla, pero si no, pues a ver la semana que viene y si no, pues veremos que ya la semana que viene esté bien y si es salmonella, la gente se muere de salmonella bueno, hay que traer su modo paranoico y ya vamos a morir todos pues nada, ¿quieres decir algo? no quiero morir, no quiero, soy muy joven me gustan mucho los dramas también soy hipocondriaca, ¿vale? sí bueno, pues nada, nos vemos próximamente, no sabemos cuánto estar atentos ahí al canal y ya subiremos alguna cosilla si no, pues nos las ingeniaremos a ver si puedo subir yo algo, aunque sea sin editarlo ni nada, ¿no? una cosilla rápida como esto pues bueno, ponte buena pronto y nosotros nos vemos Dios dirá cuando hasta la próxima